En el Meetup de hoy vamos a hacer una aplicación con RealNative. Yo he montado la estructura básica porque si me tenía que poner a montarlo todo desde cero era imposible, no me daba tiempo. Entonces básicamente he montado una aplicación, he configurado Yes para los test, he configurado Babel, módulo Resolve y he configurado el S-Line. Solo he hecho eso y he estructurado la aplicación en base a una… como a mí me gusta estructurarla. Entonces os enseño más o menos el… este es el esqueleto y como digo me he configurado. Babel… Pues no, es que no puedo hacerlo, entonces yo aquí lo veo, lo peor es mi portátil, es que no, no se vuelve. Ya, pero es que si doy control más, a mí aquí se me agranda y entonces es imposible yo también verlo. O sea, vamos a intentarlo, pero… Bueno, yo me he configurado a Babel, para los que no os conozcáis, está Babel Module Resolve, que es un plugin de npm, que os lo podéis configurar para crearos vuestros alias y no tenéis que estar con los… los punto, punto, barra y punto, punto, barra del demonio, que eso al final son nada más que errores. Entonces, he configurado Babel, he configurado Jest, que si no me equivoco está aquí. Y esta es la configuración de Jest para los test. O sea, al final son configuraciones básicas que no tienen… Son tediosas, pero es nada. Vale, en cuanto a la… Hostia, este no es el proyecto, perdonadme. Este. Vale. Vale, en cuanto a la estructura del proyecto, yo me he creado una carpeta de componentes, que me he creado cuatro componentes por defecto, porque no tenéis que estar aquí creando componentes, son muy sencillos. El botón es un simple botón, que son, básicamente, son stateless components y simplemente pintan datos. En la charla, cuando empecemos a darla sobre Redux, voy a intentar ir un poco rápido, porque si no, no va a dar tiempo. Entonces, o sea, miraremos los action creators y todos los conceptos claves de Redux. Yo os lo iré explicando, pero aún así, voy a ir un pelín rápido para que nos dé tiempo y lo podáis ver todo. Sobre todo los test, porque al final la potencia de los test es ver cómo se integran los test unitarios con Redux. Y al final tenemos toda nuestra aplicación testeada y cualquier cambio van a apretar los test. Bueno, tenemos unos componentes sencillos y me he creado una screen home, que básicamente es una screen que no tiene nada, ahora cuando compile lo veis. y la carpeta Redux. Yo me suelo estructurar... De hecho, si buscáis ejemplos por internet de cómo hacer login y tal, la mayoría de gente que estructura Redux en carpetas. O sea, se ponen los action, los types y los reducers. Y dentro de cada una de las carpetas se van creando los tipos. out.type.js, reducer.type.js. A mí eso me parece un poco mierda y me lo estructuro diferente, ¿vale? Ahora os lo iré diciendo. Vamos a compilar la aplicación. Y ahora lo voy a reclamar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear la pantalla de login, que simplemente va a ser un formulario, es el primer paso, después de eso vamos a crear nuestro reductor en reduc, el cual nos va a decir si estamos logueados o si no, y vamos a guardar la información del usuario, entonces por parte vamos a hacer la pantalla de login, que como veréis, todo lo que vamos a hacer es muy simple, entonces no creo que tengáis muchos problemas a atenderlo porque es muy fácil, nos creamos la carpeta de login y aquí un index. Se podría separar, yo generalmente si los componentes no son muy tochos o las vistas no son tochas, me las suelo separar en un index y un style, después el index importa el style con style component y tengo los estilos separados, pero en este caso como es muy corto lo vamos a hacer todo en el mismo archivo y así lo vais viendo. Para todo el tema de los estilos voy a utilizar el style component, no sé si lo conocéis, pero al final es para dar estilo aplicado a componentes y las vistas se quedan mucho más claras que estando con el style y un objeto de estilo. Entonces vamos a crear la clase login, bueno esta es la aplicación, simplemente me hice una ventana de una screen home y le puse home, ya está, no hice más nada. Vale, pues vamos a empezar. Como ahora están tan de moda los hooks, vamos a utilizar hooks para hacer un poco más interesante, pero vamos, al final es casi lo mismo. Vale, importamos style component. Vale, estos son los componentes que yo me he creado. O sea los míos, tengo un content, que el content al final lo único que hace es que recibe unos children por composición y lo mete todo dentro de un scroll view para que tengamos, podamos hacer un scroll, simplemente hace eso, no hace más nada. Tenemos un content, un h1 que es como, le he puesto nombre h1 como nombre de HTML, de web, un text input, un button y un form label. El form label simplemente es un texto con un negrita para indicar un label, no es nada más. Y esto es lo que he dicho antes, el module resolve te permite poner alias y no tienes que estar con los punto, punto, barra, que después cuando llegue a la saga, después los tests te salen con un chorro así de punto, punto, barra y está siempre dando errores. Vale, entonces construimos la vista. Aquí vamos a centrar el contenido, que esto lo vamos a hacer con style component. Simplemente estamos creando un div, metemos un flex 1 y el contenido lo centramos verticalmente para que todo se quede centrado en la pantalla. Vale, entonces vamos a meter el h1, vamos a poner login. Aquí, correcto. O sea, no me ha dado tiempo casi a prepararlo, entonces si pueden haber errores desde el directo, enténdelo, es normal. Vale, un form label. Un text input. El test ID se pone, es bueno ponerlo porque después para los test unitarios, o sea, los test de integración, perdón, siempre vamos a seleccionar elementos por ID. Entonces todos los componentes generalmente de React aceptan un test ID. Un value, que ahora se lo vamos a dar a comillas, comillas, para que lo veáis. Y un handle, nunca me acuerdo el nombre. Vale, este es el on-chain test. Vale, bueno, seguimos. El componente de text input acepta un callback, que son chain text, que al final nos da un parámetro cada vez que se cambia el input. Entonces, ahora por defecto, le vamos a poner una función vacía para que veáis solo el resultado componente. Hacemos lo mismo. Vale. Y el botón de un press igual, le vamos a hacer que sea una función vacía por el momento. Entonces el formation igual, conectar el component. Vale, pues supuestamente este es el formulario, lo vamos a meter en el stack de navegación y vamos a navegar hacia la nueva pantalla, a ver cómo se ve. Entonces en React Native la navegación funciona por stack, entonces tenemos diferentes tipos de stack y tenemos un stack navigator, que sería un conjunto de pestañas, después tenemos un botón navigator, que serían las típicas ventañas debajo de Instagram, un drawer que te saca un menú a la izquierda, pero bueno, al final no viene en el contenido. Entonces en este simplemente yo me he creado un stack y le voy metiendo la ruta, en este caso vamos a tener una para home y la siguiente para login. Pues nada, importamos la nueva screen y la metemos en el stack. Vale, y le vamos a decir que la ruta inicial para este stack va a ser el login. Y guardamos. Y es el formulario que acabamos de crear. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crearnos nuestro reductor en Redux, que el cual va a ser el que nos diga si estamos logueados o no en la aplicación y en ese vamos a guardar la información del usuario. Quiero hacer, o sea, una cosa interesante que quería hacer para que la viese, es cómo utilizar Redux, no solo para hacerlo hoy ni saga ni hostias. Entonces vamos a hacer un reductor también de aplicación que se va a encargar de controlar un mensaje del típico loading para Android y para iOS y todo eso vamos a intentar centralizarlo con Redux para que el componente no tenga que estar con la responsabilidad de, uno, mostrando un loading y dos, haciendo la fecha, todas las llamadas, porque al final estamos dando responsabilidad a una vista que no la merece. Y de hecho ahí ya estaremos violando uno de los principios SOLID, que sería la S, single responsibility, y una de las formas más fáciles de ver si lo estamos violando es cuando tenemos muchos import o cuando se vuelven difíciles de testear. Si nosotros en este componente, nuestra función de cuando hacemos el button, que la tendremos aquí más adelante, esa función empieza a mostrar un cartel de Loading, a lanzar una llamada a la API, a recoger esos datos y a guardarlo en Redux. O sea, al final programar el test de eso va a ser un caos y eso al final va a ser inmantenible. Y bueno, de hecho la mayoría de los ejemplos que hay por internet, muchos lo suelen hacer así, en cello para cambiar, todo eso lo vamos a sacar y lo va a hacer toda la saga. Después, testear una saga, vamos a utilizar un módulo que se llama Redux Saga Test Plan, que nos permite testear sagas en base a todos los yield, los put, los cal, los select y todo. O sea, ahora lo vemos. Entonces, nos vamos a crear en Redux nuestro reductor de auth, para guardar toda la información en base a la autenticación del usuario. Vale, pues la carpeta Redux nos creamos una carpeta auth. Yo me suelo crear, por cada tipo de reductor que tenga en nuestra aplicación, me creo una carpeta y dentro de esa carpeta todos los elementos que contiene ese reductor. Acciones, estado inicial, tipo y el más importante que son los reductores. Entonces, en la carpeta auth nos vamos a generar un type que va a contener los tipos que van a saltar, o sea, los actions, ahora los dispatch de unos types. El dispatch cogerá las acciones al store, el store modificará el estado y cambiará la vista. O sea, como explicamos en el último, Redux implementa la arquitectura flux, en la que el flujo de datos es unidireccional. Entonces, todo siempre va en una dirección y no puede ir en el sentido contrario. Vale, nos creamos los archivos. Una acción. Y creo que ya está. Vale. Vamos a empezar creándonos los tipos. Nuestro reductor de auth va a tener dos tipos. Uno, un tipo login, que el tipo login lo único que nos va a hacer, va a hacer un dispatch de ese login y ese login lo cogerá una saga y la saga hará lo que tengan que hacer. Por lo tanto, tendremos un tipo de acción que se va a llamar login, que únicamente no va a actualizar Redux, simplemente sirve para que la saga dispatchee esa acción y se entere. Y el dos, vamos a tener otro tipo, que lo que va a hacer es que le vamos a pasar unos datos y ese va a actualizar Redux con la información de nuestro usuario y va a poner que estamos logueados. Entonces, nos creamos dos tipos para nuestro reductor. Uno, el de login. Y el segundo, que es para introducir los datos. Nos creamos las acciones. Aquí vamos a tener dos acciones. La acción uno, que va a corresponder al tipo uno, que va a ser la login, que va a ser un dispatch con un payload, que va a tener el email y la contraseña. Eso lo recogerá la saga y la saga tendrá acceso al email y la contraseña. Y la segunda acción va a ser una acción que en el payload va a tener los datos, en este caso los datos relativos al usuario, por ejemplo, el email, el token, el token de aspiración o el RefreshToken. Y esos datos los va a coger y los va a guardar en el reductor. Entonces, nos creamos dos acciones, dos action types. Vamos a importar los tipos. Y ahora nos creamos las acciones. La acción login es lo único que va a hacer la vista. La vista lo único que tiene que hacer es hacer un dispatch de una acción. Y las acciones pueden o no pueden contener datos. En este caso va a contener los datos, que es lo que necesita la saga para hacer la llamada al servidor. En este caso, esta acción va a recibir un email y un password, que es lo que le vamos a pasar desde la vista. ¿Y qué hace esta? De hecho, como vimos, las acciones deben de ser lo más limpias posible. Y únicamente deben de indicar la intención de hacer algo. Si utilizamos Reduzoom, ¿qué se puede hacer? Y yo empecé utilizando Reduzoom, en la vista tendríamos que meter la lógica. O sea, en la acción, aquí tendríamos que meter la lógica. Es decir, esta acción se encargaría de mostrar el mensaje de los add-in, de llamar a nuestro servicio de autenticación, coger los datos y dispacharlos a Reduzoom. Pero eso, al final, enguarra el código y se queda horrible. Entonces, nuestra acción, lo único que va a devolver es un objeto con un tipo, que en este caso va a ser el tipo login. Y va a tener un payload. El payload se pone por conversión. Lo podéis o no podéis poner. Podéis poner directamente un object y los datos que queráis, pero generalmente se debe utilizar un payload. El payload va a tener el email y el password. Esta es nuestra primera acción. Nuestra segunda acción, que es la que sí va a modificar Reduzoom. Esta acción va a recibir unos datos, que serán los datos que nos devuelva la API. Y que va a hacer esta acción. Va a dispachar un objeto que va a ser del tipo SetUserData, que ya no lo habíamos creado. Con un payload, que va a ser simplemente los datos. Entonces, ya tenemos los tipos, tenemos las acciones. Ahora vamos a coger el estado inicial de nuestro reductor. El estado inicial es cuando la aplicación cargue. Ese estado inicial se cargará en el reductor de Out. Por defecto, vamos a crear un isLogging, que va a estar a False. Este va a ser el que nos indique si estamos loggeados en la aplicación o no, para que cuando la carguemos, vamos a ir a la Home o vamos a ir a la pantalla de Login. Entonces, le vamos a poner un isLogging y le vamos a poner un User, que por defecto le vamos a poner NULL porque no va a tener datos. Cuando recibamos los datos de la API, la saga es la responsable de hacer un dispatch de una acción y este objeto se actualizará con lo que la saga le mande. Vale, guardamos todo. Y nos queda el reducer, que es lo más importante. O sea, al final, el reducer, de hecho, uno de los principios de Reduce es que los cambios solo se hacen con funciones puras y no podemos modificar el state, sino que tenemos que devolver una copia de nuestro state. Entonces, en este caso lo hacemos con una función pura. Una función pura es una función que ante los mismos parámetros de entrada devuelve siempre el mismo resultado. Esas son predecibles y no tienen efectos secundarios. Importamos los tipos e importamos nuestro estado de inicio. ¿Qué es el reductor? El reductor es simplemente una función que recibe dos parámetros. Uno es el estado actual de nuestra aplicación, que es el state, que por defecto le vamos a decir que nos coja nuestro estado inicial y el segundo parámetro que recibimos es una acción. Son las acciones, o sea, son los datos que la acción le despacha. Entonces, nuestro reductor simplemente una función con dos parámetros, un estado y una acción. ¿Qué va a hacer el reductor? Va a sacar de nuestra acción el tipo que nos hemos creado en la acción y vamos a sacar el payload. Y esto lo sacamos de acción. Ahora, el reductor, en función del tipo que le pasemos, va a decir, ahora mismo de las dos acciones que nos hemos creado, solo una va a modificar Redux. En este caso, la de setUserData, que va a coger los datos y va a actualizar Redux. Entonces, vamos a decir que en el caso de que type sea types.setUserData, devolvemos un nuevo objeto porque no podemos modificar el estado actual porque estaríamos mirando el principio de Redux y le vamos a decir que el isLoggedIn, que no lo hemos definido en nuestro estado inicial, ahora va a ser true. Y vamos a guardar los datos del usuario que nos vienen en el payload y se van a llamar .data. Y, perfecto, vamos a devolver el state. Entonces, el reductor ya está creado. O sea, un reductor muy sencillo, simplemente tiene una acción que marca que el usuario está logueado y nada más. Exportamos. Y ahora lo vamos a importar en el Store. El Store, yo ya lo he configurado. Es simplemente, importamos todos los reducers. Yo aquí utilizo Zoom, no lo utilizo, pero lo he importado para dejarlo ahí. y utilizamos PersistConfig. O sea, esto es ReduxPersit para almacenar el estado y dejarlo persistente cuando cerremos la aplicación y la volvamos a abrir, nuestro estado, o sea, todos los reductores que nosotros les digamos, oye, guárdame este. Él, cuando se abra la aplicación, nos lo mantendrá tal y como lo tengamos. Utilizamos ReduxSaga, que este es el middleware de Saga y, bueno, al final ya esto es configuración básica que se puede encontrar en cualquier página. Entonces, importamos nuestro reductor de Auth y lo metemos en el CombineReduce. Supuestamente, ahora mismo ya hemos cogido el reductor Auth y lo hemos metido en Redux. Vamos a guardar todo, a ver si pita por algún lado. Vale. Vale, funciona. Entonces, ahora vamos, ya tenemos la acción, vamos a crear la Saga, que la Saga lo único que va a hacer va a ser estar escuchando el dispatcher y la Saga va a escuchar. Cuando se haga un dispatch de un tipo de acción, saltará la Saga y la Saga hará lo que tenga que hacer, que en este caso será manejar los efectos secundarios. Entonces, para la Saga, yo me suelo generar una carpeta Saga. Me pongo un Index, que este Index será el que exporte todos los watchers de la Saga y luego un Init Saga. Esto sí me lo he hecho yo. Que al final, este Init Saga lo único que hace es recorrer todas las Sagas que nosotros vamos a exportar y le hace un bindeo con el middleware que se lo pasamos en el Store. Al final, esto es para configurar la Saga, no tiene nada que ver. Vale, nos creamos la Saga, una carpeta Auth. A mí me gusta mantener siempre la misma estructura. Sí, en Redux tengo Auth, la Saga voy a tener Auth. O sea, para después tenerlo todo más claro. Auth.saga.js. Vale, y aquí vamos a programar la Saga. Vale, en una Saga tenemos el Take Lattest, que al final el Take Lattest nos permite en una Saga, estos son los watchers, o sea, estos son los que están escuchando acciones. Take Lattest, cada vez que se hace un dispatch de una acción, te coge ese dispatch, te mata el anterior y simplemente te mantiene ese. Hay otro que se llama Take Every que lo que hace es que te lo va manteniendo en cola. Entonces, una vez termine uno, el Take Every salta el despacho del otro. Pero en este caso es una tontería utilizar Take Every porque nadie va a estar pinchándole al login y aunque le dé muchas veces, no necesitamos que eso haga siempre que la meta en cola, sino que queremos que mate y siempre mantenga la última. Entonces, utilizamos teclas. Utilizamos Call para hacer las llamadas a la API y vamos a utilizar Put. Put es como si hiciésemos un dispatch. Es exactamente igual. Vale, aquí nos importamos los tipos. Vale. Y ahora empezamos con la saga. Las sagas funcionan con funciones generadoras. Al final, las funciones generadoras son funciones a las que se puede acceder varias veces. O sea, se puede acceder iterando a ellas. Vale. Entonces, función Login, esta va a ser la saga que va a hacer toda la llamada al servidor y todo el rollo, que esta saga va a recibir una acción. La acción es lo mismo que recibe el reductor. Al final, esta recibirá un Type y un Payload. Entonces, tenemos nuestra función Saga que para que de aquí sacaremos el email y el password que se lo pasará a la vista de acción.payload. Y vamos a hacer para que veamos si después la saga está entrando y está escuchando. La saga siempre se exporta el Watcher. O sea, nunca exportamos la saga. En este caso, después la exportaremos pero para programar el test. Pero siempre en una saga lo que interesa es el Watch de esa saga. Entonces, el Watch es otra función generadora que yo la suelo llamar Watch de Watcher y WatchLogin. ¿Vale? Y esta función lo único que va a hacer va a hacer un yield. Todas las funciones generadoras se utiliza la palabra reservada yield. Son para funciones generadoras. Y esta le vamos a decir un TakeLattest. ¿Vale? Que cada vez que se exporte un types de tipo Login va a ejecutar la función Login. ¿Vale? Y ahora exportamos nuestra saga. ¿Vale? En el Store ahora voy a descomentar estas líneas que al final lo que hace es el Inix Saga. Coge todas las sagas y las bindea. ¿Vale? Descomentamos el Inix Saga y este también. Y guardamos a ver si se ha roto algo. Uy, bajo. ¿Vale? Todo funciona. Ahora lo siguiente es que esta ventana se conecte con Redux y cuando nosotros le hagamos clic en Login que despache una acción con un email y un password. La saga estará escuchando porque acabamos de generar el Watcher y recibirá la información esa. Entonces vamos a conectar esta vista a Redux. Aquí, vale. Vale. Para conectar bueno, se utiliza la función connect que al final es un componente de la orden superior y al connect siempre se le pasan se le suelen pasar dos parámetros mapState to Props Esto también son convenciones no se puede hacer así y directamente desde la vista se puede hacer un dispatch pero queda más más guarro. Entonces el mapState to Props es si quisiéramos sacar propiedades de nuestro Store en este caso en esta vista no queremos sacar ninguna pues la vamos a decir null igual después si nos da tiempo sacamos alguna y hacemos que si está logueado que vaya a la home pero aquí lo que nos interesa son los dispatchers y esto es simplemente un objeto que recibe nuestras acciones nosotros vamos a generar una acción que se va a llamar onLogin y esa acción que va a hacer un login el login es nuestra acción que es la que nos hemos creado antes vale esto puede ser que no lo veáis así pero generalmente mucha gente esto lo pone como una función una función que recibe un dispatch y dentro de aquí engloba dispatch de login pero si lo haces como un objeto directamente él automáticamente creo que se llama bin al selector no recuerdo muy bien pero ya te coge esas opciones y te las engloba dentro del dispatcher vale tenemos las opciones que le queremos pasar a Redux y ahora lo que hacemos es conectar nuestro componente con Redux vale primero se les pasan las state y después se les pasan los dispatchers vale a ver si ahora he reventado algo vale bien ahora bueno ya lo tenemos todo con el token Redux lo único que falta es que cuando el usuario mete el email y la contraseña se haga un dispatch con esos datos y la saga ya estará escuchando y recogerá los datos aquí esto ahora mismo no funciona vamos a hacerlo con los hooks que hemos dicho entonces vamos a importar el use state y nos creamos dos hooks uno para el email y otro para la contraseña línea 10 ah sí perdón el set email vale ya tenemos nuestros dos hooks y se los pindeamos al formulario este email onchain test va a recibir un value y lo único que va a hacer es un set email con el value el password exactamente igual vale que ha hecho esta puta mierda vale vale ya guardo los datos y aquí igual bueno este sería type password le vamos a pasar secure text country vale y ahora lo tenemos como contraseña entonces ahora el login el login va a ser nuestra función de login es simplemente una función que no va a tener nada porque ya cogerá los datos de los hooks que tenemos arriba y simplemente esta la función lo que tiene que hacer es llamar a la acción que nos hemos creado la acción como se la hemos bindeado y hemos conectado al componente a redu ese componente automáticamente ya recibirá una prop que se va a llamar on login en el componente aquí recibiremos un on login y que va a hacer este un on login y le vamos a basar un objeto con el email y el password y en el on submit vale y si todo ha ido bien y no me he equivocado en nada supuestamente cuando hagamos click en login saltará la saga y la saga debe de hacer el console log del email y de la contraseña si todo ha ido bien para real native está esta aplicación que se llama real native debugger que te permite debuggear las llamadas por defecto real native creo que no te deja debuggear llamadas con la consola de chrome tienes que hacer unas cosas con con proxy entonces es más complicado aquí le da botón derecho enable network inspect y ya te salen todas aquí aquí ponemos teste vale y vemos el console log que lo ha hecho la saga del email y la contraseña entonces la vista es súper simple o sea al final no puede ser más sencilla la cosa es que si aquí ahora empezamos a meterle mierda de login de saltar cosas al final este mando el submit se va a quedar súper tocho y se va a quedar súper guarro que sí que aquí podríamos crear en otro hook que sea y submit y submit esta true aquí en la vista ponemos un load y quedaría de puta madre y funcionaría no digo que no pero es una puta mierda entonces para eso ahora lo primero que vamos a hacer es que la saga va a despachar otra acción con un cartel de loading y todo el loading lo va a manejar para eso que necesitamos o sea al final es simplemente crear un reductor que controle los estados globales de nuestra aplicación entonces yo he creado esto aquí de ejemplo pero este lo vamos a borrar que no es nada pues este es exactamente igual que lo entierro o sea al final es ir jugando con todas las herramientas que tenemos que al final son muchas y ir buscando soluciones más o menos que nos eviten tener que estar duplicando código en todos sitios entonces nos vamos a crear dos opciones los tipos el selector los selector yo los considero bastante importantes porque después como cambiamos algún estado algún nombre de nuestro Redux y en los componentes los dispacharemos con state punto punto lo que sea después tendremos que ir a todos los componentes que utilicemos esos reductor y cambiarlos si lo hacemos con selectores lo tenemos todo centralizado y por último era el initial state vale empezamos con los types aquí vamos a tener dos tipos muy sencillo uno que va a mostrar el mensaje del spinner de lo adding y otro que lo va a quitar pues dos tipos un solo adding vale y dos acciones esto al final cuando hagáis tres reductores al final son esto de memoria vale nuestras dos acciones en este caso igual muy simple show logging show loading que esta no va a recibir nada porque al final siempre cada vez que hagamos un dispatch de show logging queremos el spinner pues esta no va a recibir nada simplemente va a devolver un objeto con un type que va a ser el show logging y un payload esto lo podemos poner o no lo podemos poner yo lo pongo por si el día de mañana se le quiere pasar aparte de que muestre el mensaje de lo adding o sea el lo adding solo queremos un mensaje de espere por favor pues aquí le podremos pasar los datos haríamos un show loading espere por favor y le mandaremos como parámetro el mensaje vale y ahora el de high loading vale ya tenemos nuestras acciones nuestros tipos el estado inicial que este va a ser un objeto aquí podemos poner por ejemplo lo podríamos hacer con por ejemplo para el lo adding podríamos hacer un objeto que sea solo adding y aquí true message y aquí por defecto lo dejamos blanco pero si queremos un espere pues espere lo que queramos pero aquí para hacerlo sencillo le vamos a poner un solo adding de hecho crearse para mi reductor de aplicaciones casi es buena práctica porque por ejemplo aquí en el móvil no pero por ejemplo en una página web imagínate que quieres saber cuando el navegador está a menos de es un dispositivo móvil es un dispositivo móvil pues tú te puedes hacer una acción que cuando tú reduzcas la pantalla haga un dispatch y esto lo ponga al reductor de app.ismobile a true o app.lo que sea a true desde cualquier sitio de la aplicación sabéis si está en un móvil o no está en un móvil un ejemplo chorra pero que puede servir vale solo adding por defecto lo ponemos a false y ya está y el reductor joven gracias 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 ¿A qué? Ah. Ya decía. Claro, por eso no la ha completado. In... Tía. Tía. Joder. Ahora. Vale, reductor igual, una función que recibe un state, por defecto el initial state, y una acción. Esta acción vamos a sacar el tipo y el payback no, porque en este caso no vamos a tener parámetro y no nos hacen falta. Y aquí igual con un switch. Tide. En el caso de que sea solo adding, lo único que va a hacer es un retorno. Y vamos a poner el solo adding. Aquí si tuviésemos más datos, pues sería interesante poner el state, para que todas las demás propiedades, y no la mantenga, pero solo sobreescribimos la que nos interesa. Vale, lo mismo para el highloading. Pero este, lo que va a hacer, va a ser quitar la variable y la va a poner a false. Bien. Vale, y por defecto. Vale, tenemos los tipos y nos vamos a crear un selector. Aquí podríamos hacer un selector, por ejemplo, lo global, que nos devuelva el state de app. Vamos a hacer un selector que nos va a devolver directamente el valor que queremos. Vale. Sport. Get. Y esto va a recibir un state y lo único que va a hacer va a devolver el state de punto app que es nuestro reductor y la propiedad que queremos que es solo adding, si no me equivoco. Vale, ya tenemos el reductor y lo tenemos conectado. O sea, al final, ahora mismo acabamos de contar algo que cuando hacemos un dispatch de una acción pone una variable true, cuando hacemos un dispatch de otra acción pone una variable false. Eso es lo que tenemos. Ahora, lo que hay que hacer es que cuando esa variable esté a true, se muestre un spinner en toda la aplicación. O sea, para eso nos vamos a coger, nos vamos a ir al archivo de nuestra aplicación. A mí me gusta tener un root container para todo lo que son este tipo de cosas y no tenerlo en el app. El app simplemente lo dejo con el provide y el persist gate, que son configuraciones de reduce y de reduce persist. Y todo lo demás me lo gestiono con el root container. Ahora, este componente, que es el index, por así decirlo, a nuestra aplicación, lo vamos a conectar a reduce y este va a sacar cuando tiene que mostrar ese mensaje. Para eso, exactamente igual que en el login. Lo vamos a conectar. Este aquí lo he creado como una clase, pero igualmente podía ser una función. O sea, exactamente lo mismo. En el componente de login, este lo hemos puesto a null porque no queríamos sacar datos del actor. Pero ahora lo que nos interesa es sacar los datos del actor. Para eso el map state to prop nos da una función. Que es una función, que recibimos un parámetro, que es el state. Y nosotros, para nuestro componente, vamos a volver una prop que se va a llamar solo adding. Y esa prop va a tirar de get solo adding, que es nuestro selector. Y le vamos a pasar el state. Y este aquí lo habrá hecho mal. Barra app, barra selectors. O sea, así veis la forma por qué a mí me gusta más escriturarme a reduce así. De la otra manera sería reduce actions action app punto action. Quedaría, a mi modo de ver, más feo que reduce. O sea, si veo reduce app selectors, ya sé que son los selectores de app. Reduce app action. O sea, acciones del reductor de app. ¿Vale? Entonces, aquí el dispatch. Esto se podría poner directamente en el connect. Pero como no sé si algún día vamos a sacar algo, lo voy a dejar ahí. Y conectamos el component. Joder. El componente. Aquí, igual. Map state to prop y map dispatch to prop. ¿Vale? Pues este componente, ya tenemos un componente creado, que lo hemos conectado a reduce. Y está sacando si nuestra variable de solo adding está a true o está a false. ¿Vale? Ahora este componente tiene su propia prop, que se va a llamar solo adding. ¿Qué va a hacer el componente? Cuando solo adding esté a true, va a mostrar un componente que va a poner en lo adding. Yo para eso, tengo un componente que se llama lo adding indicador. ¿Vale? Que simplemente pone el activity indicator que viene por defecto en real native. Y tengo un container con posiciones absolutas para que todo lo coja toda la pantalla y ponga un overflow. ¿Vale? Entonces, nuestro container, en nuestro método render, de aquí vamos a sacar nuestra nueva prop, que es solo adding. Y esto lo sacamos de props. ¿Vale? Y aquí le vamos a decir, cuando esté solo adding, lo único que va a hacer, va a ser mostrar nuestro componente de lo adding. Indicator. Ya está. Y lo adding indicator from... Vale. Vale. Vale, pues ahora mismo, a ver qué ha hecho esto. Vale. Selector getloading y nota función. Get solo adding. De selectors. Y... Const... Const... Era que no había guardado el archivo y obviamente no estaba la función. Vale. Ahora, dicho, no tenemos nada. O sea, ahora mismo parece que no tenemos una puta mierda. Pero ahora, cada vez que hagamos un dispatch desde cualquier screen de nuestra aplicación de solo adding, desde cualquiera, me da igual, vamos a tener todo centralizado. Hemos tardado 10 minutos en crear el reductor, pero esto, o sea, a la larga, al final, ya ves que de cualquier sitio vamos a poder mostrar un mensaje. De otra manera, tendremos que estar gestionando cada uno de los eventos en la vista y eso es inmanejable. Entonces, ahora nos vamos a ir a la saga. Y nuestra saga de login, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues lo primero que va a hacer va a ser mostrar un mensaje de cargando. Primero, mostrar un mensaje, un spinner. Después haremos la llamada a la API. Comprobaremos si la llamada a la API está bien o está mal. Si está mal, mostraremos un mensaje. Si está bien, llamamos a Redu, guardamos nuestros datos y redirigiremos a la home. Todo eso lo hace la saga. Nos vamos a la saga. Y para probar que funciona lo que hemos hecho, aquí simplemente vamos a hacer un yield put de nuestro souloan. Vale, y el put lo hacemos de souloan. Si todo ha ido bien y no me deja mal, debería mostrarse un spinner de cargando. Pues no se muestra. Vale, vamos a ver qué puede ser. Type solo adding, payload. Ah, pues mira igual es. Vale. Y este igual. A ver si pues eso. Vale, pues eso. O sea, al final ya tenemos el loading. Y para quitarlo, pues para hacer una prueba así rápida, vamos a hacer un yield de light. De 2000 milisegundos y después vamos a quitar nuestro mensaje de este. El showloading funciona porque muestra y el highloading funciona porque lo quita. Al final es súper simple. Un buleano que está true, está false y se muestra un componente en función de si lo queremos o no. Vale. Pues entonces, con esto ahora vamos a empezar a hacer nuestra llamada al servidor. La llamada, yo tengo un servidor por ahí montado y la voy a hacer contra ese servidor. O sea, para eso, yo me he creado unos servicios para no tener que estar aquí creando servicios. Entonces, por lo general, yo tengo un alert service que yo aquí me lo creo con un singleton que me devuelve una instancia para acceder. Y, por ejemplo, este tiene un método showalert que muestra las cajas de alert. Luego tengo un API service que utilizo ASIO para hacer todas las llamadas. Aquí tengo toda la configuración. Tengo unos interceptores para el tema de los tokens y todo el rollo. Y al final lo único que tiene son métodos de get, de post, de put. Este lo tendría todo. ¿Vale? Y el out service, que es lo que nos interesa. En el out service yo tengo un método de login que simplemente recibe un email, una contraseña y va a devolver nuestros servicios del API haciendo un post a esta ruta. Pasándole el body, que al final es un email y un password. O sea, un método que llame una billeta. Y al final devuelve una promesa. O sea, las sagas es importante que todas las llamadas se gestionan con call. Un call espera una saga. Aquí podríamos hacer un retunpromise.resolve y la saga lo resolvería perfectamente. Pero tiene que ser una promesa. Entonces, voy a cerrar tu esto. Y cogemos la saga. Vale, ahora empezamos a testear la saga. A testear no, a programarla. Vale. Vale, yo voy a suponer, esto después en el catch, supuestamente aquí entrará cuando falle. Entonces, os podéis crear una función aquí arriba que sea HandleLoginError y tenéis vuestro servicio de errores y al servicio, por ejemplo, le pasáis un código de error. El servicio te resuelve el error por el código y te devuelve un nuevo mensaje. Vale, por lo tanto, te devuelve un error, una excepción con el punto message. Vale, para gestionar los mensajes de error. No tiene acceso, lápiz está caída o usuario en contraseña. Aquí yo voy a suponer que todos los mensajes van a ser login fallido. Para no tener que estar haciendo toda la otra movida. Entonces, para ver esto, vamos a ver esto. Y la saga, ¿qué va a hacer? Pues lo primero, va a poner el mensaje de Load. Una vez que tiene el mensaje de Load, lo que queremos es llamar al servicio. Pues nos creamos una variable que va a almacenar la respuesta de nuestro servidor. ¿Y esta qué va a tener? Pues esta va a gestionar la llamada. Las llamadas de Seren Saga se gestionan con call. ¿Vale? Entonces, importamos el servicio. Y el call va a llamar a ese servicio. Aquí se lo podéis poner directamente. Yo lo pongo así porque tengo el singleton. Y más recomendable cuando se tienen instancias, acceder primero a la instancia con call desde aquí. Primero le indica la instancia. Punto a instancia que sería el singleton. Y luego el out service. .instance.login. Y a esto le vamos a pasar el email y el password. Lo podéis hacer sin el array y os va a funcionar perfectamente igual. ¿Vale? Entonces al final tenemos un response que va a llamar a user.instance.login. Le va a pasar los dos parámetros que espera. Este va a devolver una promesa. Y la saga con Jilcal va a resolver esa promesa. O sea, la sincronía, la saga la gestiona ella directamente. Nosotros no tenemos ni Asin, ni Away, ni Then, ni mierda. Esto lo hacen solo. Entonces, por eso es bueno utilizar la saga. Y aquí vamos a ver lo que nos devuelve el servidor. Y para finalizar, o sea, en caso de éxito o de error, lo que queremos es que se quite el mensaje de Load. Pues igual, un put con el height lo hay. ¿Vale? Y a ver qué hace esto. Pues aplicamos. Y aquí. ¿Vale? Network Error. Vale. Que creo que no hay internet. Entonces, poco vamos a hacer. O efectivamente. Necesito la clave de Awish. Pero no la puedo memorizar. ¿Vale? No, no, no. No, no. Ah, vale. Y la apuesta. No era tan difícil. No, en el otro sí, pero en este no. Un poco, no es mucho. Vale. ¿Perdón? Da igual, sí, está aquí la wifi, sí, la apuesta. Lo que no sé es que como aquí no me llega, no puedo ver la wifi. O sea que. Sí, sí, pero es que no puedo ver la wifi porque, bueno, esperad. Voy a desconectar este un momento. ¿En este? ¿En este? No, ahí. ¿De cuál es el nombre de la red? ¿Pero es que no? Aquí. ¿El nombre de la red? Ah, vale, perdón. International Lab. Aquí. Y era... Y Lab 2. Y Lab 2. ¿Qué es? Ahí está. Falta... Vale, ahora. Vale, y esto... A ver si tira. Vale, ahora ya nos da error. Y aquí el servidor no ha respondido y nos ha dicho que está todo ok. O sea, al final todo esto es un mi dato. Vale, nos da el nombre, nos da un token para hacerle todas las demás peticiones. Ahora este token deberíamos guardarlo en Redux. Dime. Una preguntilla. ¿Tienes puesto en el trial el dispatch de mostrar el spinner? Tengo el put. Que el put hace un dispatch. Vale. Y después, quitas el spinner en el final. Claro. Pero cuando llamas al login, ¿eso será así? ¿Tú lo ejecutará cuando sea? Cuando llamo a este login. Claro, pero... La sincronía la gestiona la saga a través de call. Entonces tú, por esa parte, aquí, tú aquí trabajas como si... Aquí programas como si fuese asíncrono. Pero la sincronía te la gestiona la saga. Por eso la potencia de usar la saga. O sea... Automáticamente va al final. O sea, por eso es el utilizar saga. Porque no tenemos ni que hacer. O sea, si lo quisiéramos, aquí tendríamos que poner un away. Para que espere la llamada del servidor. El gilcal te gestiona la sincronía. Automáticamente. Eso es lo bueno... Una de las cosas buenas de las saves. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en caso de error, pues, obviamente aquí mostrará un error. Vale. Error, recuerde, subete. Y vamos a mostrar ahí un mensaje. Entonces, para eso, yo tengo el servicio de Alert Service. Vale. Y en la saga, todo lo debemos hacer de hacer con GIL y CAL. O sea, aquí podríamos poner el Alert Service y llamar al Alert Service. Pero si después quisiéramos testear la saga, que la vamos a testear. Ese testeo no lo podremos hacer, sino lo hacemos con un CO. Entonces, vamos a llamar a este servicio. Joder. Un stamp. Show. Show, no me acuerdo. Show Alert. Y este lo vamos a pasar. Ups. Esto, pues, debería traducirlo a su servicio de traducción y todo el rollo, pero para ahora lo dejamos así. Bueno, salta el mensaje. Aquí peta, no sé por qué, pero... Vamos a ver qué le ha pasado a esto. Vale. Buah, 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 buah. Igual, después lo de la RAID, que hay que pasarle la RAID directamente. Y si le comentamos esto, funcionará. Efectivo, igual. Ah, claro. Los parámetros en CAL se le pasan como después de la... O sea, primero se pasa la función y después los parámetros. ¿Vale? Ya teníamos el mensaje. El mensaje es nativo de Android. En IOS saldría el típico recuadro de IOS por defecto. ¿Vale? El mensaje de error. Ya estamos controlando el mensaje de error. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser guardar toda esa información. Para eso, antes no hemos creado una acción en el reductor de AOS. Entonces, vamos a importar nuestro set de user data, que se llamaba. Y esta acción, lo único que esperaba, son unos datos. Entonces, aquí hacemos el input de este y le vas a pasar el response. Eso, obviamente, va a coger y nos va a guardar la información que es el JSON que nos ha devuelto el servidor y nos lo va a meter en el reductor de AOS. Lo va a marcar a true y guarda la información. Esto lo quitamos de aquí y esto lo recargamos. Bueno, lo siguiente sería navegar hacia la ventana de home. Para navegar desde Saga, en la documentación oficial de RealNavigation, está la forma de cómo guardar la referencia a la navegación y crearte un servicio. Entonces, para eso igual, yo tengo un servicio de NavigationService. Y se llama este. Aquí, en el Navigation, tenemos Navigator, que será la referencia de nuestro navegador. Tenemos un Navigate. Navigate lo que hace es que te pasa a la siguiente, a la screen que tú le digas, pero manteniéndote en la pila del stack. Replace lo que hace es que te quita la anterior y te la cambia por la anterior. Después hay varias. Puedes poner aquí un Reset para que te resete el stack. Push para que te puse una nueva ventana en la pila de navegación y tiene unas cuantas. Entonces, en nuestra Saga, lo que va a hacer, va a llamar a este. En caso de éxito, va a hacer un igual con Jill Call. NavigationService.replace Y le pasamos el nombre de la ventana, que va a ser Home. Le ponemos Replace para que la ventana de Login la quite y cuando el usuario le dé atrás, se le salga de la aplicación y no se le vaya el Login. Es que lo suyo sería que estuviesen en stack diferente. Tener un stack de navegación para toda la parte autenticada y otro stack de navegación para la parte no autenticada. Y entonces, esto se ha ido bien. Vamos. Vale, nos va a la Jona. La navegación, o sea, ha hecho el Login correcto, hace Navigate, hace Replace y se va para atrás y nos cierra la aplicación porque estamos quitando esa ventana del stack. Entonces, lo siguiente sería que esta ventana, en el caso ahora mismo lo hemos logueado, hemos cerrado, hemos salido, pero no nos ha mantenido logueados. Entonces, ese sería el siguiente paso. Para eso ahora mismo ya tenemos un reductor que nos guarda si estamos logueados o no. Lo único es que a ese reductor no le hemos dicho a Redux Persis que lo persista. Entonces, cada vez que cerramos la aplicación el reductor se fuma y ya está. Para eso, Redux Persis tiene una configuración que es White List y otra que es Black List. Black List para los reductores que no quieres que te guarde y White List para los que te guarden. En este caso, lo vamos a decir que el reductor Auth nos lo guarde. Entonces, cada vez que salgamos de la aplicación nos va a persistir el Auth cuando volvamos a tenerla. Esto lo guardamos. Y esto ahora mismo va a seguir sin funcionar porque lo está guardando, pero realmente siempre va a ir al login. O sea, en este caso debería de haber una ventana, que sería, yo la suelo llamar una flash screen, en la que determina si está logueado va al stack de navegación de la app, si no está logueado va al stack de navegación de app. Lo vamos a hacer en la ventana de login para hacerlo rápido y que lo veáis. ¿No has dicho a los 9? Vale, 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 apriso. Vale, en las state. Vale, aquí en la ventana de login ahora mismo vamos a saber si está logueado o si no estamos logueados. Vale, entonces para eso vamos a coger el constructor de Auth y sería un selector, pero como no nos da tiempo lo ponemos a pelo. Auth.isLoggedIn, ¿vale? No, el Auth, vamos a cogerlo el Auth solo. O no. O el isLoggedIn. IsTan.isLoggedIn. Vale, como estamos con hook, vamos a seguir usando hook y hacemos el useF para simular el component didMode. Entonces, lo que vamos a hacer es useF cuando se cargue nuestro componente, las dependencias se las ponemos vacías porque le decimos que solo queremos que este componente se ejecute una vez. Si aquí esto se lo quitamos, estaría simulando un component didUpdate. Entonces, aquí nuestro componente ahora mismo ya está recibiendo una prop que se va a llamar isLoggedIn. ¿Vale? Y este recibirá el onLogging y el isLoggedIn. Y aquí esto lo pone slime, si lo vamos a... y vamos a ver esto que ha hecho y si funciona. Vale. Cerramos la ventana vamos a la home, cerramos, abrimos y vemos que el isLoggedIn está true. Aquí lo único que deberíamos de hacer ahora mismo es coger y redireccionar a la home. No lo voy a hacer, porque al final es como lo otro, es un navigate a home y ya está. Entonces, como quedan 15 minutos, esto básicamente era hacer el login con su... con hook, saga y tal. Pero ahora lo importante o lo guapo es los tests, tests de Redux. Entonces, por ejemplo, vamos a testear Redux. O sea, se tarda poco porque al final son tests unitarios y son rápidos. Entonces, vamos a testear algún reductor, ¿vale? Nos vamos a crear la misma estructura de carpeta, Redux. Y vamos a testear, por ejemplo, el reductor del login. ¿Vale? Off. Y aquí vamos a testear una opción para que la veáis. Vale, estos ya son los tests. Los tests los hacemos con Jest. Y después test integración con RealNative... No me acuerdo. RealNative TestRender, creo que significa para web hay otro, que es RealTestRender. Vale, aquí nos importamos. Importamos las acciones que queremos testear. En este caso queremos testear, vamos a testear una, que es la acción del login. Vale, y importamos los tipos, porque nos van a hacer falta. Vale, y ahora empezamos los tests. Vamos a testear para que se vea claro. Vamos a hacer esta mierda. Y testeamos... Hemos dicho The Auth. Estamos testeando este método, ¿vale? Vamos a testear que esto haga lo que tenga que hacer. Por si el día de mañana alguien viene y me cambia aquí password o password2, la aplicación va a dejar de funcionar. Y no nos enteraríamos y si eso se suba a producción, pues ya la hemos liado. Entonces, por ejemplo, testeamos login. ¿Vale? Importamos el método que queramos testear. Si queremos testear el otro, también testeamos el otro. Y empezamos. Test. Test login action. Vale. Esto, lo primero que hacemos, result, vamos a llamar a la función que queremos testear. Esta función que espera un objeto con un email y un password. En el test, lo que vamos a hacer va a ser moquear esos datos, porque al final el test todo tiene que ir moqueado. Entonces, vamos a crear una variable email y otra password para pasársela al método. ¿Vale? Nos creamos un email y un password. Y aquí lo vamos a poner test. Y de contraseña test. ¿Vale? Y lo llamamos. ¿Y qué esperamos que esto haga? Pues, expect. Esperamos que result sea su igual a... Esto tiene que devolver un objeto de tipo login, types.login, y debe devolver un payload con el email y el password. ¿Vale? Nos dice que el test lo pasa. ¿Qué pasa si ahora se pasa un año, venimos y le decimos, vale, pues que ahora esto lo vamos a cambiar y lo vamos a pasar password. ¿Vale? Todos cambian los nombres o en vez de password lo vamos a llamar pass. El test falla. Y dice, oye, que yo espero password y tú me pasas pass. Entonces, ahí ya nos estaban dando cuenta que algo en nuestra aplicación ha petado y no va a funcionar. Entonces, por eso la importancia de los tests. Habría que testear... Bueno, en 10 minutos voy a intentar hacer el test de la saga que al final es lo más importante. O sea, habría que testear. Habría que testearlo todo. Habría que testear la acción, el reducer y los tipos. En los reductores tendríamos que testear un test por cada tipo. O sea, un tipo para set user data y deberíamos de comprobar que cuando llamamos al reductor pasándole una acción que sea de tipo user data, tiene que devolver eso. Los datos los tenemos que moquear y debería devolver. Ok, si el día de mañana el user lo cambiamos o cambiamos la respuesta o cambiamos el islogedin o lo que sea, el test va a fallar. Y ahí ya decimos que algo ha pasado. Pero ahora vamos a testear la saga, si me da tiempo, que es lo más interesante. Porque al final toda la lógica de la aplicación está en la saga. Entonces, vamos a generar la saga. La voy a crear aquí mismo. Y para testear la saga se utiliza SPECT Saga, que es un módulo, un está en beta, pero funciona de puta madre. Porque si no, si encontré otra manera de testearla, avisarme porque yo no la he encontrado y me volví loco. De un módulo que se llama Redux Saga Test Plan. Para testear una saga nos va a hacer falta el SPECT Saga. Nos van a hacer falta unos matchers para mosquearnos las llamadas. Barra matchers. Y la saga la tenemos que testear en todos los casos. La tenemos que testear en el happy path, creo que es, y en el bad path. O sea, que todo ha ido bien o todo ha ido mal. Hay que testear todos los supuestos casos de la saga. Y para simular cuando la saga os falla, esta librerina tendrá esto, un throw error. Vale, y esto es un provide, si no me equivoco. Vale, importamos la saga que queremos testear, que en este caso es la de login. ¿Dime? ¿Este? Sí, sí, throw error. Ah, no, el último no. Ahí, throw error. Vale, importamos la función, que en este caso no la estamos exportando, pero ahora tenemos que venirnos a la saga y exportarla. Esto es lo que vamos a testear ahora mismo, que eso haga lo que tenga que hacer. Así, lo bueno de eso es que si comentamos esta línea, el test va a fallar. Si comentamos esta línea, el test va a fallar. Si comentamos esto, el test va a fallar. O sea, todo va a estar testeado y todo lo vamos a tener controlado. Entonces, vale, importamos la acción de out.saga. Y importamos las acciones, porque al final la saga llama a una acción, que en este caso son solo adding, y importamos las acciones del usuario, que en este caso la saga lo único que hace es el set user data. Vale, empezamos a testear la saga. Esta es un pelín más complicada que un test unitario, pero al final es igual, no tiene nada raro. Vale, test. Ahora vamos a testear en caso de que la saga soul.saxys, en el caso de que sea citosa. O sea, este es el caso en el que todo ha ido bien. Hemos hecho el login y todo ha ido de puta madre. Vale, para aquí. Igual. Aguay. Vamos a testear esa saga, que es esta, pero esta saga, ¿qué espera? Esta saga espera una acción. Pues vamos a moquear la acción. Y esa acción, ¿qué tiene? Pues al final lo que tenía era un payload. ¿Y ese payload que tenía? Un email y un password. O sea, al final veis que todos los datos aquí van moqueados. ¿Vale? Pilot, email, password. Llamamos a la saga y le pasamos la acción que ella espera. Empezamos, ¿vale? Ejecutamos la saga. Y esa saga, ¿qué hace? O sea, lo primero que hace es una llamada al servidor. Entonces, lo que tenemos que hacer es moquear esa llamada al servidor. Esto. Y le vamos a decir, tú, cuando llames a este servicio, vas a devolver lo que yo te diga. No vas a devolver eso. Entonces, para eso, vamos a hacer un provide. Y le vamos a decir que cada vez provide. ¿Vale? Y para esto vamos a utilizar un matcher. Que va a ser un... De un FN. Y le vas a decir que cuando llames a authService.instance.login, tú vas a devolver esto. Que aquí lo suyo sería moque.response. ¿Vale? Pero no me lo voy a crear y lo voy a dejar ahí. Y cada vez que esa saga llame a ese servicio, va a devolver un objeto vacío. En este caso, devolvería un objeto con la información del usuario. ¿Vale? Service barra auth.service. ¿Vale? ¿Y qué es lo siguiente que hace nuestra saga? O sea, lo primero es un put del solo adi. Después, ¿qué hace? Un call de nuestro servicio. Y le pasa el email y el password. Después, ¿qué es lo que hace? Un put. ¿De qué hace el put? Del setUserData. ¿Y qué le pasa? El expectedAction. O sea, esto lo suyo es ese así. Porque al final, lo que le pasamos a ese método es la respuesta que nos devuelve el servidor que nosotros le hemos moqueado. Y es el mockResponse. ¿Qué le pasamos al userData? El mockResponse. Al final, ¿qué hace? Un put del hide. Lo hace. Y este sería el test de la saga. El test en el que todo esté bien. Si funciona, porque lo he hecho rápido. No sé si va a fallar. ¿El qué? Ah, hostia. Ahí. Correcto. Vale. Guardamos. Y menos menos Word. Vale. Pasa. Porque está haciendo todo lo que tiene que hacer. Ahora nos vamos al código. Y le van a decir tú. Pues el setUserData no lo vas a hacer. Pues la saga falla. Porque ya él está esperando. Está esperando acciones. Que no se están cumpliendo. Igual. Que si comentamos cualquier cosa. Esto va a fallar. Después tendríamos otro test. Que en vez de. SoledSuccess. Sys. Claro. Sí. Aquí haría el call. También después del navigation. O sea. Todo lo que haga la saga. Exactamente. Esto. Mira. Podríamos copiarlo directamente. De hecho. Los calls. Funcionan exactamente igual. De hecho. Eso es lo. Lo que me gusta también de esta librería. Que tú haces un punto esto. Y ya va a funcionar. Importando el servicio. Claro. Vale. Y esto. Funciona. Si. Comentamos la navegación. Debería fallar. Y falla. O sea. Al final la redirección no se está haciendo. Después. Aquí. En el test. Tendríamos otro test. En el de SoulFile. Que comprobaríamos que el SoulFile. En el. En el provider. Le diríamos que en vez de devolvernos. Un mock response. Nos devolvía un throw error. Y ese throw error. No hace directamente que la saga entre en el catch. Y ya. En ese test. Tendríamos que comprobar que se llama la alert service. Pasando estos parámetros. Entonces. Eso está de puta madre. Y. Ya está. O sea. Este es el test de la saga. Faltaría hacer. Programar todos los test. Que podría echar casi otro medio día programando los test. Y. Y ya está. Para esto básicamente. Eso es todo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.